Ah, mi querido Patricio, en este momento tú ya estás ya con la grata compañía del talento ecuatoriano, también de un grupo de Tecnocumbia, unas chicas guapas que nos están acompañando esta tarde. Claro que sí, oiga, tenemos nada más y nada menos que a un grupito que está recién iniciando ahorita con su talento, estamos justamente con ellas, de esto pues se trata mi querido Víctor Hugo, de apoyar al talento nacional, en este caso, Fusión Candente se encuentra ahí aquí, están dos bellas integrantes del grupo, así que, bueno pues, mi querido Víctor Hugo, podemos empezar con Fusión Candente. Bien, efectivamente, lo vamos nosotros a dar ya la bienvenida a la primera integrante de Fusión Candente, muy buenas tardes. Muchas gracias, estamos hablando por ti, Cusita. Buenas tardes, un placer para nosotros estar aquí, ya que nos han dado el espacio para poder darnos a conocer y promocionar nuestro grupo, Fusión Candente. De hecho, somos cuatro integrantes, dos lamentablemente no han podido estar en esta tarde, pero en representación, Gaby y mi persona, quienes hablan, Brillina. Bueno, Fusión Candente, cuando están dos representantes, eso quiere decir que ya son dos Fusión Candentes. Al momento. Al momento, por el momento. Bueno, ustedes, ¿por qué se inclinaron por la Tecnocumbia? Bueno, en sí, le vamos a decir por qué nos pusimos Fusión Candente. Nosotros nos unimos, de hecho somos cuatro chicas, como le comenté, e hicimos una fusión, ya que queremos hacer un cambio, es decir, marcar la diferencia en el grupo de Tecnocumbia, no solo centrarnos en lo que es la Tecnocumbia, sino tener otros ritmos como salsa, baladas, es decir, eso en sí. Y Fusión Candente, por lo que igual es como que una diferencia es algo sexy que suena y de hecho eso viene de la mano como Fusión Candente, que es nuestro, el nombre del grupo el cual tenemos. Bueno, el tiempo no se detiene, el tiempo sigue su marcha, 14 horas con 54 minutos. Queremos también agradecer la grata presencia de nuestro querido amigo Luis Berresueta, quien es el director general de Ecolab RTV, que está pues siempre fomentando, está siempre participando y respaldando el talento ecuatoriano por Catalo. Así que mi querido Luis, te voy a dar la cordial bienvenida antes de preparar el material de Fusión Candente. Mi querido Luis, muy buenas tardes, bienvenido. Muchísimas gracias, Soguito, pues sea un placer enorme estar nuevamente en los micrófonos de la radio El Sol. Y también pues darte la bienvenida, ya que la semana pasada te hacíamos falta. Y bueno, pues de igual manera. Me fui a otra radio porque estaban pagando más. Qué bueno, qué bueno. Y también darles la bienvenida pues acá al grupito de hermosas chicas que tenemos también como compañeras y aparte de eso, de ser el productor general pues del catálogo, pues me siento tan honrado de acompañarlos y también hacerle los videos musicales. Y bueno, pues de paso también tú sabes que estamos también promocionando a Reina Elizabeth Albán, pues una gran cantante pues nacional y a nivel internacional. Bueno, antes de comenzar nosotros a preparar el material de Fusión Candente, parece claro, no sé si tengo un tema de Elizabeth, la Reina Elizabeth, Elizabeth Albán, que también es talento ecuatoriano y que nosotros pues siempre lo estamos escuchando a través de la Grande del Ecuador porque es verdaderamente un buen talento, mi querido Angelito. Sí, lógicamente acá nuestra característica es estar con lo mejor y por eso es que los calores de Radio El Sol siempre... ¡Vamos con el tema de la Reina Elizabeth! ¡Como los desechamiento para que lo escuchen todos los bandidos de mi color! ¡Les uncan de Elizabeth! Todas las tardes Uno a la puerta Llora y suspira Así Hijo de mi alma De donde existas Vuelve prontito A mí Más una noche Tras lento paso Vino la aurora Al fin Pálida y fría Junto a la puerta Estaba muerta Allí 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 A mí A mí Funciona ¡Bravo! Bien, estamos, está un momento de llegando a la parte final Pues mi querido Patricio, ha sido un viernes bastante emocionante Contar con el talento, talento ecuatoriano por catálogo Así es, muchas gracias a todos ustedes Especialmente a ti Pues mi querido Víctor Hugo Por el espacio que brindas acá de todo corazón A talento nacional ecuatoriano por catálogo Y bueno pues Recuerden el día de mañana Vamos a estar también En diferentes programaciones Siempre con esta ayuda A todo el cabildo quiteño A la gente que más necesita Así que Talento nacional por catálogo estará Mañana En tres jornados solidarios Que nos han pedido la colaboración Y como siempre Estamos gustosos De estar apoyando a quien más necesita Bueno, mi querido Patricio Les vamos a dar un fuerte aplauso A Fusión Candente Guapachiquillas con estilos diferentes Y sobre todo con esas ansias, ¿no? De estar en los escenarios No solamente a nivel de la capital Sino también en otras ciudades Y por qué no decirlo A nivel internacional Así que fuerte el aplauso Para este grupo Que está pues Dando que hablar